en la municipalidad de Misco se capturó a Jorge Jiménez por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación. Este delito tiene medida sustitutiva. La denuncia fue puesta por una menor de diecisiete años el diez de septiembre, un día después del hecho. El nueve de septiembre Jiménez la citó frente a la municipalidad de Misco a las seis de la tarde, pues le había ofrecido trabajo de periodista. Y ese día asistiría a una convención donde supuestamente llegaría un candidato presidencial, pero le invitó a comer a un centro comercial y luego la llevó a un auto hotel y la amenazó. La fiscalía cuenta con el testimonio de la víctima, de su madre, entre otros, así como peritajes que determinarán si hay fluidos de Jiménez. Se le decomisó su teléfono celular donde también hay fotografías de mujeres desnudas y el caso está en este momento en la fiscalía de femicidio. Sí, por eso ya. Mira, no voy a hablar ni del revanchismo político. O sea, es como son los asuntos pasionales, de repente quedé mal con alguna persona y quiere revancha pasional. ¿Y qué esperas de esta carta? Ah, salir, salir rápido. Salir rápido porque si te lo te puedo asegurar, no hay ninguna prueba en mi contra. Eso sí te lo puedo asegurar. Cuando fue en la cadena, trabajando normalmente. Yo no estoy de fuga ni viendo ni nada. Me fueron a buscar, no me opuse, vine, lo voy a aclarar. ¿Y ustedes se habían hecho una citación? No, nunca, nunca, nunca. De repente aparecieron y mire, usted está capturado por violación, con agravación de la pena. Hasta ahorita no sé ni siquiera quién es mi acusador, acusadora, ni el... Es el único motivo, ¿verdad? Pero le repito, yo estoy con la conciencia tranquila, sé que voy a salir rápido. Y el Ministerio Público logró la captura de 20 presuntos integrantes de una banda que se dedicaba al robo de vehículos y motocicletas y al sicariato en el departamento de Petén. El operativo de 36 allanamientos dio como resultado la captura de 20 personas, entre quienes se encuentran dos menores de edad. El operativo fue realizado por la Fiscalía contra el crimen organizado. Esta estructura operaba desde enero de 2013. Se estableció que de acuerdo a la denuncia que presentaron 40 ciudadanos que fueron afectados en San Benito, el área de Flores y Santa Elena, indicaban que habían sido objeto de robo de su motocicleta y de vehículos de cuatro ruedas. Son interceptadas por medio de la utilización de armas de fuego que encontrándose en marcha la motocicleta, se acerca a otra con individuos armados, le amenazan, lo intimidan y hacen que se detenga la motocicleta para que sea despojada de su propietario. Los presuntos delincuentes se conducían en motocicletas y bajo amenazas de muerte despojaban a sus víctimas de los vehículos que luego resguardaban por un tiempo y después eran modificados para su posterior venta. Los integrantes de la estructura que operaba en los municipios de San Benito, Flores y Melchor de Mencos, el Petén, son sindicados de haber cometido tres asesinatos, robo agravado y conspiración. Pon a Guatemala en paz, José Contreras y Héctor Chutuc. En otro tema, en una vista pública, el Ministerio Público solicitó a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no amparar al diputado de líder, Baudilio Hichos. El diputado de líder, Baudilio Hichos, busca detener el proceso de antejuicio en su contra con diversos amparos, uno de ellos en la Corte de Constitucionalidad. Para conocer los argumentos, los magistrados celebraron una vista pública en la cual ni Hichos ni su abogado defensor se presentaron, pero el Ministerio Público y las CICI aprovecharon para reiterar su petición de que se le retire la inmunidad al congresista. El trámite ha tenido dilación derivado de acciones que se han presentado como este amparo. Existe una apelación de una sentencia de amparo que a él le fue denegada que todavía está en trámite y se encuentra detenido el antejuicio en virtud de que también recusó al juez pesquisidor que la Corte de Constitucionalidad deniegue el amparo en única instancia. En su defensa, Hichos ha planteado que se violaron sus derechos por una escucha telefónica presentada por el Ministerio Público, a lo que el ente investigador asegura que no era su celular, sino el de una tercera persona. Cuando el Ministerio Público presentó la denuncia que generó la tramitación del antejuicio fue porque la Fiscalía consideró que existían suficientes indicios de ilicitud para que esta persona fuera investigada. El MP y la CICIG solicitaron el retiro del derecho de antejuicio a Baudilio Hichos por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, por la construcción de una clínica de Lix en Chiquimula, en donde se supone se benefició con más de dos millones de quixales. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Bailón Secaida. Y la Fiscalía Especial contra la corrupción y la impunidad espera ser notificada el retiro de la inmunidad al diputado del líder Mario Rivera para proceder con la investigación en su contra. Si se encuentra en la Fiscalía Especial contra la impunidad, fue la Fiscalía la que presentó la denuncia y en este momento se está analizando qué acciones se van a tomar, si hay más investigación que profundizar o en todo caso lo que haya que realizar pues se le dará a conocer por medio de la señora fiscal general a los medios de comunicación. No hemos sido notificados.